Papi te estoy buscando Para ti Cuando llegara ese día ¿Qué serás para mí? Ay mi cielo yo te quiero Y por ti te que me muero Para ti, para ti ¿Por qué tú dudas de mí? Si yo seré para ti, para ti ¿Por qué te quiero papilita? Para ti, para ti ¿Por qué tú dudas de mí? Si yo seré para ti, para ti ¿Por ti me muero? Para ti, para ti Catilita, si te quiero Y para mí siempre serás La que prefiero ¡Me tienes loca! Para ti, para ti Catilita, si te quiero Y para mí siempre serás La que prefiero ¡Sí! Y con mi orquesta bravo show ¡Pero bravísima! Ay papito dime si Que te voy a hacer feliz Nunca te arrepentirás Porque al fin mío serás Yo no te quiero perder Siempre tú y yo seré Yo te juro ser así Porque nací para ti Porque nací para ti Papi Porque me buscas rubí Porque te quiero papilita Si te aseguras de mí Por ti me muero Dime si Porque me buscas rubí Porque te quiero así Baby Yo te quiero a ti Por ti me muero ¡Sí! Nací para ti Tuya Quiero decirte algo a ti Dime mi cielo Si tú me miras a mí Te estoy mirando papachito Te olvides a mí Nunca te olvido nunca No te alejes de mí Aquí me tienes solo así Y si no me quieres No importa Me quedo con mi orquesta ¡Bravo! ¡Shum! ¿Por qué nací para ti? Porque nací para ti Siempre vivirás en mí Porque nací para ti Porque me buscas rubí Porque te quiero y siempre te voy a amar Y no me olvides Y nunca, nunca yo te voy a olvidar Porque me buscas Porque te quiero y siempre te voy a amar Y no me olvides Y nunca, nunca yo te voy a olvidar Nunca papi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!